Muchísimas gracias y es un honor para mí estar en este tan prestigioso programa. Nada, conmemorando que hoy es el día contra la hepatitis. Nosotros los gastroenterólogos hacemos mucho énfasis en este órgano que nosotros estudiamos y que tratamos de hacer prevención. Es la palabra correcta. Margaret, en esencia para una definición del público, para el público, tú puedes decirnos qué es la hepatitis, así en un sentido amplio, por favor. Sí, un sentido amplio y llano, sí. La hepatitis no es más que la inflamación que compromete el hígado. Esta va a tener múltiples causas y me va a afectar la función del hígado normal. Vamos a decirlo así. ¿Cuál es la función del hígado? Mucha gente, yo, ¿qué hace el hígado en el cuerpo? Bueno, de una manera llana y porque podríamos pasarnos el programa entero y nos faltaría más para hacer... Pero vamos a educarnos todos. Exacto. Hablo por mí. El hígado podríamos definirlo como el que filtra la sangre, nos habla de... O sea, es el órgano que filtra la sangre, nos ayuda con el metabolismo, a la degradación de las grasas por la producción de la bilis. Oh. Entonces, también nos ayuda a lo que es la inmunidad, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo se afecta este órgano? O sea, ¿cuáles acciones yo, como humana, yo cometo que daño o que comprometo la salud de ese órgano, que es el hígado? ¿Cómo yo lo daño? Porque es uno que lo daña. ¿O también se daña de manera genética? Hay una forma que podemos tener, el autoinmune, que es uno de los tipos de hepatitis. También tenemos las causas post-ingesta de alcohol. Ay, el alcohol te daña el hígado. Exacto. Atención, bebedores. El alcohol te daña el hígado. Por eso es que cuando se tira un... Ah. Dice, me tiré un directo al hígado. Un directo. Eso lo dice Johnny Vázquez. O sea, que cae directamente al hígado. Un directo al hígado. Sí, sí. También el uso o abuso de medicamentos. Oh, alcohol. Digo que el uso de medicamentos porque estamos acostumbrados a tomar medicamentos sin prescripción médica en nuestro país. Por lo menos no tenemos la cultura... Me doy la cabeza, me tomo una pastilla. Exactamente. Entonces... Me doy la barriga, me tomo no sé qué. El abuso de medicamentos. Están también las otras causas que serían las hepatitis virales. Hepatitis virales. Sí. Doctora, el tema... Bueno, no sé si concluyó. No, no, no. Déjale que concluya. Ok. Y están también el abuso de té. Oye. ¿De té? De té. ¿Cómo que de té? Pero ¿qué tipo de té, doctora? Bueno. Por favor. Una tizanita popular de esa de un... Y asustó el poeta. Sí. Y yo me gusta tomar mucho té. Pero acláreme bien esto, doctora, porque usted me está trayendo una pesadilla. Yo tomo té todos los días. Sí. Pero hay que ver la función. Los ingredientes. Exacto. Y su función en cómo está funcionando su hígado. Ok. Eso sería lo ideal. Evaluarlo para ver la función, su función hepática y demás. Entonces, en el COVID todo el mundo estaba como, me tomo té, me tomo té, me tomo té. Y entonces ahí usted dirá... Yo tengo un testimonio personal. Mi mamá murió de eso. Mi mamá murió... ¿De qué? ¿De qué? No, de tomar té. Yo recuerdo que yo tuve la... Yo nunca había escuchado eso. No, pero venga. Tuve como un mes antes de morir. Ella estaba interna en el Salvador B. Gutiérrez. Se decía en el Hospital del Seguro. Uh-huh. Y recuerdo que la vine a ver, yo vivía en San Juan. Yo vine a verla, ya sabía que estaba enferma. Y duré un rato, los médicos muy amigos, la trataban como una madre. Y entonces ella, cuando yo me iba, me voy, yo vuelvo. Y me dijo, mira, no tomé té. Dios mío, padre. No tomé té. Fue por mal camino. Parece que el exceso ya hacía mucho té de Guanábana. Que yo llegué a tomar también cuando muchacho. Pero esa fue su advertencia. Cuando nos despedimos, después no volví a verla más. Porque ya cuando vine murió. Y ella me dijo eso. Y ahora recuerdo perfectamente que me dijo, no tomé té. Porque ella ni fumaba, ni tomaba alcohol, ni nada. Pero qué elementos, doctora, a propósito de ese testimonio tuyo de tu mamá. ¿Cuáles son los ingredientes químicos? ¿Qué ingredientes? ¿Cuáles son los elementos que atacan al hígado? Un té, por ejemplo, vamos a poner, para que usted me lo aclare. Yo le pongo un poco de jengibre, canela, unos clavitos. Sí, sí. Sabemos bien, ¿verdad? Por cierto. Hiervo eso. Allá está Nelson haciéndose la boca agua. Sí, yo tengo eso del equipo. Y entonces me lo tomo. ¿Qué elementos o cómo esos elementos se conjugan para afectar el hígado? Ahora yo le voy a hacer la pregunta. ¿Para qué generalmente nosotros tomamos té? ¿Como medicamento? ¿Como para la gripe? Como un estimulante, por ejemplo, cuando me levanto algo caliente, porque me ayuda a las funciones digestivas y al sistema gastrointestinal. Me ayuda, me favorece. La expulsión de los elementos naturales del cuerpo es cómoda porque he metido algo caliente en el sistema. En ese sentido me ha favorecido. Yo no estoy cuestionando lo que usted dice, sino en qué sentido. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver una para que ustedes ya eliminen eso. Bueno, sigue doctora, por favor, ponga el té. Todo en exceso, decíamos, antes de iniciar, es dañino para nosotros, pero los tés en sí tienen toxinas. Entonces hay hepatitis por abuso de toxinas, como por abuso de medicamentos. Ok, ok, entendí. Doctora, adelante mi amor. No tomen té, ya ustedes saben que eso hace daño. No, no es que no lo tomen, es el exceso, ¿verdad? El exceso, es el exceso. No tome, entonces no tome alcohol, no veo el exceso. No, yo no tomo alcohol. Una cervecita no es alcohol. Es lo que se tiene un directo alivio. No, 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 yo nunca he tomado alcohol, el ron. No. A mí me regalan un wiki y lo regalo. Siga. Doctora, mire, con el tema de las grasas. Él quiere buscar compañeros en la derrota de él con el té. Con el tema de las grasas. ¿Qué tan perjudicial puede ser el consumo de grasa en el hígado? Bueno, en el hígado, como le decía, excretan la bilis para la emulsión de las grasas, la degradación de las grasas. Entonces, vuelvo y repito, todo en exceso hace daño. Esa es la palabra. Si tu hígado no está funcionando bien, no va a degradar bien las grasas, y entonces posteriormente nos va a afectar. El colesterol alto nos va a afectar el hígado. Los triglicéridos altos nos va a afectar el hígado. Segunda pregunta, doctora. Discúlpeme, lo que procede entonces ahí, hacer una analítica. Tú preguntas mucho y traes muchas doctoras. No me han dejado preguntar, ¿eh? Además, no, doctora, va muy linda. Me voy a hablar de la pregunta. Eso entonces se determina. Escúcheme. Pero tranquilícense. Patricio, controla el orden aquí. Bien interesado. No, pero espérense. Patricio, controla. Esto es el público que lo está oyendo. Lo primero es la analítica, ¿verdad? Haces un análisis en materia, por ejemplo, yo tengo que hacerme ahora una sonografía porque el cliente me está creciendo. Dicen que la cerveza y eso. Ah, pero usted acaba de decir que no bebe. No, porque cerveza y alcohol es diferente. Ah, la cerveza no tiene alcohol. Es muy difícil. Entonces, para determinar eso que usted plantea, previo a eso hay que hacer una analítica. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, lo ideal sería evaluarse por su médico de cabecera y, idealmente, por un gastroenterólogo, donde vamos a evaluar la función hepática con algunas analíticas como son la transaminasa, que son el ALT, la ST, las bilirubinas, entre otras. Ok. Doctora, la hepatitis, el tema de la hepatitis. Quizás hay gente, ok, una hepatitis, pero yo escucho hepatitis B, hepatitis C. Sí. Y hepatitis A. La A a la E, siendo la más perjudicial la hepatitis B. Tenemos la hepatitis A, que es debida de transmisión fecal-oral. ¿Fecal-oral? Sí. Por alimentos contaminados, agua contaminada con heces. Contaminadas. Exacto, contaminadas. Wow. Esa es la A. Esa es la A y la E también es fecal-oral. Ok. Esas son las dos hepatitis, vamos a decir, agudas, porque pueden cursar incluso como una virosis sin necesidad de ingreso, vamos a decirlo así. Esta curan espontáneamente y la A por lo menos tiene vacuna que existe en nuestro país, no está en nuestro programa del gobierno, pero existe. Sí, existe. Exacto. Tenemos también lo que es la hepatitis B, que es una de las hepatitis que puede llegar a la cronificación. La cronificación. Exacto. La B. De esta también existe una vacuna que todos nosotros deberíamos tener porque nos la colocan desde el nacimiento. Cada 10 a 15 años, dependiendo a qué te dediques o... O tus anticuerpos también. O sea, exacto, el nivel de anticuerpos que tengas. De defensa, sí. Vamos a hacer refuerzos, pero ¿cómo vamos a hacer refuerzos? Debemos evaluar qué tantos anticuerpos tenemos. Entonces, nosotros, el personal de salud, debemos tener eso en cuenta cada 10 años, cada 15 años, para ver nuestros niveles de anticuerpos, para colocarnos con refuerzos. Esta hepatitis, solo un pequeño porcentaje de ella puede, lamentablemente, se puede llegar a curar espontáneamente del 0.5 a 1%. Muy poco. Muy poco. Poco. Es una de las hepatitis... Esta es la C. No, la B. Esta es la B. La es la, vamos a decir, la más perjudicial, la más mortal. Más aerecida. Exacto. Y no se cura sola. Esa obligatoriamente lleva tratamiento. Lleva tratamiento y no se cura. Y no se cura. Yo quisiera saber, entonces, ¿cuáles son los síntomas que presenta una persona que tenga problemas del hígado? Una persona que tenga hepatitis, físicamente, si es visible, y también de manera interna, ¿cómo se siente la persona? Hay dos preguntas ahí. Sí, claro, claro. Sí, te dos. ¿Por qué no me ha dejado? No, 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 sí, te dos. No, no, está bien, pero está bien. La doctora respondió. El hígado y la hepatitis. Sí. Vamos con el hígado. Bueno. ¿Cuáles son los síntomas que ella dice? Bueno. Bueno, continuando con lo que son las hepatitis, ¿verdad? No vamos a tener síntomas específicos de una enfermedad. No. No. Puede cursar como con fatiga, debilidad general, dolor abdominal, ansia, vómito, ictericia, que es lo más que tenía. Eso lo tenía. ¿Tenía la mejilla que se te pone? Exacto. Que le decían en los campos, tiricia la decían. Exacto. Sí, eso es con lo que más frecuente vemos en nuestra consulta, ¿no? Pero eso puede tener otras causas. O sea, no es específico de hígado. O sea, que se toma un tiempo de determinar realmente que usted tiene hepatitis. No es tan fácil identificar la... Y no es tan fácil por la sintomatología. Ok. Ok. Más bien es por analítica, por química y demás. Doctora, a propósito de este último, de la ictericia, que en los campos yo recuerdo de pequeño le decían tiricia. El muchacho está amarillito, con los ojos amarillos. Sí. Y le hacían un té de cojollito de tamarindo. Ahí va con los télos. Sí, sí, sí. Y se le quitaba. En los campos se le quitaba. Ajá. Entonces, ¿existe ese procedimiento de elementos naturales que puedan ayudar a paliar, aunque sea, la situación? Bueno, científicamente lo desconozco. Lo desconozco. De punto de vista de la ciencia. Pero, en nuestro país tenemos la cultura de que nuestra abuelita no hacía un té, de que nuestro vecino nos recomendaba tal cosa. Quizá por herencia de indígena, africana, probablemente. Pero científicamente desconozco. ¿Hay conciencia en el país para cuidar el hígado? Creo que no. Deberemos hacer más énfasis en ella. O sea... El hígado viene siendo como el filtro del cuerpo. Exactamente. Pasa el asal, esto que pasa el país. ¿A quién usted cree que le corresponde hacer conciencia con relación al hígado? Para que la población... Bueno, eso va a depender de los medios de comunicación de nosotros, los médicos, hacer medicina preventiva, de incentivar a las personas a visitar más a su médico, a que no solamente de enfermedades del hígado, sino de todas las enfermedades, tenemos que hacer énfasis en la prevención en nuestro país. Hay un elemento, tú te quejas de que no preguntas, pero tú preguntas mucho, sabes, a veces. Hay un elemento importante. ¿Qué tanto? Yo, que no soy médico ni nada, pero uno trata con... La mayoría de parte de mi tiempo lo paso con médicos de diferentes especialidades. Conversando. ¿Qué tan importante es la alimentación para uno hacer cuenta de muchas cosas? Por ejemplo, ir al baño puede ser un síntoma que tú puedes saber cómo está tu cuerpo. ¿Así es? Así es. Entonces, la alimentación es sumamente importante. ¿Qué tanto consumimos carnes rojas? ¿Qué tanto consumimos alcohol? ¿Frutas? ¿Qué tanto consumimos frutas o algún antioxidante? ¿Tubérculos? ¿Qué tanto realizamos, por ejemplo, ejercicio o actividad física? ¿Qué tanto estamos sentados? ¿Qué tanta agua estamos bebiendo? Sí. Es un conjunto de cosas. Una pregunta. ¿La hepatitis se contagia? La hepatitis se contagia. Por eso... De una persona a otra. Continuando con lo que son las hepatitis, con las hepatitis virales, decíamos la B. Es de transmisión por sangre. O sea, por vía de una relación sexual podemos adquirirla. También la C y también la D. ¿De transmisión sexual? ¿Qué? No, pero, por favor, un poquito más amplio. Sí, pero esa sí. ¿Y por qué esa alarma? Siempre se ha dicho así. No sé, pero... Siempre se ha dicho. Pero, pero, incluso por la... El ser humano. Claro. El ser humano nació para nacer, reproducir... En los años 90 no existía la cultura de realizar las pruebas de tamizaje, por ejemplo, las transfusiones sanguíneas que se hacían en esa época. No existía la prueba de tamizaje para lo que son la hepatitis C, que también se transmite por vía sanguínea o por intercambio de fluidos, dígase, durante las relaciones sexuales. Entonces, en ese ámbito tenemos lo que son las transmisiones de la hepatitis B, la hepatitis C y la hepatitis D. La hepatitis C, cabe resaltar, que es una hepatitis que tiene cura. O sea, tenemos un tratamiento de 12 semanas, es la única que tiene cura. ¿Y crees que hay una vacuna también? No, no tiene vacuna. ¿Cuál es que tiene vacuna? No hay ninguna, tiene vacuna. La A. La B, la A y la D por la B. Sí, exacto. Entonces, es importante que tengamos eso claro, que la hepatitis D no nos va a ocurrir si estamos protegidos contra la hepatitis B. Usted también es especialista en colocar balón gástrico. Me encantaría saber si eso... ¿Qué es eso, el balón gástrico? ¿Qué es el balón gástrico? ¿Quiénes califican para el balón gástrico? Yo que tengo una pancita que no se va con ejercicios, ¿me puedo colocar balón gástrico? No, no, no. Lo que pasa es que tu panza es fabricada por la comida. La boca de ella no se para. Nada más quieren desacreditarme. Hasta las 2 de la mañana, usted le da hierro y hierro come. Entonces, ella es por eso. Usted le da hierro. Me están difamando aquí. Usted le da bizcocho a las 5 de la mañana. Pero ella, él no va a dejar que usted lo diga. No, pero es para... Desacreditarme a la hepatitis B. Es para ilustrar al tribunal. Patricia, yo no puedo creer eso. Entonces, que todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Sigue, mi amor. Mire, me voy. Porque el día que yo hablo, me mentira. Me voy. Bueno, el balón gástrico es un dispositivo que nosotros estamos colocando de un material de silicón. Es un procedimiento mínimamente invasivo, donde se realiza mediante endoscopía y califican a aquellas personas en las que han utilizado múltiples métodos para disminuir de peso y no hemos logrado el objetivo. El objetivo. Endoscopía, doctora. Entonces, explíquenme, para Johnny Buck en especial, pero para todo. Entonces, ¿por cuál de los conductos se introduce ese balón gástrico? ¿Por la boquita? Ah. Que lleva una camarita. Le tengo otra pregunta. Espera, espera, espera. Déjame la que te mire. Espera. Pero ya le di usted la pregunta. ¿Por qué el lugar ya le dicen? No, no, no. Pero qué cosa. No, no, no. Primero sea sonido. Amplíeme esto, doctora. Sáquenla en la estribita, Darula, porque es que no se puede hacer. Entonces, previo a la colocación del balón, hacemos una endoscopía. Ah. Vemos primero la mucosa gástrica. Y él sabe más que la endoscopía de la cámara que mete para saber todo el sistema. Pero déjamela ella. Pero usted sabe todo eso. Pero déjamela ella. No es para mí. Douglas, yo no participo ya en entrevistas. Ábremele la puerta allí. Sígame, doctora, por favor. Síga, doctora. Entonces, luego de revisar bien la mucosa, de tomar biopsia. Yo me retiro ya. Pero él no la puede callar, por Dios santo. De evaluar al paciente, entonces se procede a colocar el dispositivo, que es mediante previo a la endoscopía y luego la colocación del dispositivo se llena con una cantidad de líquidos X y se tinta con azul de metil. Y se llena. Y esos líquidos, ¿cómo son esos líquidos? Porque se infla el baloncito. Sí, con solución salida. Ellos saben, los médicos. Oh. Pero él no va a dejar que aquí hay un público que esté escuchando. Pero, yo tengo una pregunta que me interesa. Pero yo no he terminado. Pero ya, ya, la doctora terminó. No, no, no. Pero usted va a seguir en todo. Entonces, es una persona que, por ejemplo, está en sobrepeso, que le ponen este tipo de valor. Sí, personas con un índice de masa corporal mayor de 27%. ¿Y qué se persigue con esto? Se persigue un peso más adecuado, un peso más saludable, que la persona aumente su energía, su actividad física, que se eduque con la alimentación y que lleguemos a el peso ideal para ese tipo. Pero aquí hay otra pregunta, que es la que más me interesa. Ahora, déjelo a lo que él le va a preguntar. Sí, 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 sí. Voy a sacar a las mujeres para que no se ofendan. Originalmente nos preocupamos cuando tenemos el cuerpo normal, pero la barriga es así. Que el caso que yo llevo, ya yo se compré, que compro 60 años. Pero, ¿por qué? ¿Por qué eso? ¿Y cómo? Yo tengo, yo veo los, ¿cómo se llama lo que ponen en internet? ¿Tutoriales? Sí, yo veo para ir practicando. Pero en el caso mío, que me da poco tiempo para muchas cosas, porque por el asunto de la... Él tiene poco tiempo, diría médico, pero tiene tiempo para la cerveza. Pero no me ayude, poeta. Para la cerveza, ¿qué es lo que dice? Tú, dílalo, porque no me ayude. Mira, no, lo que quiero decir es... Estaba difamando a Patricia, ahora ya es el turno mío. Ya el tiempo se está agotando. Sí, no lo voy a decir por la amiga, si esto es por mí, para que ella no se sienta. Pero yo me siento, la barriga es muy grande. ¿Cómo a nivel, esto tiene que ser a nivel de dieta, alimentación o cómo? Claro. Dieta, ejercicio. Es ella la doctora, por favor, es ella. Sí, adelante, doctora. Dieta, cambios en sus hábitos. Por ejemplo, el alcohol, la cerveza, que es alcohol. Eso, eso. Pero es ella, pero qué vaina, Douglas. Es la doctora. Diga, ¿por qué él lo dice? Yo no se lo creo, ahora me lo dice usted sí. Aumento de actividad física. Ajá, que no hace ninguno. Mejora en la alimentación, colocar una alimentación más saludable. Balanceada, ¿verdad? Más balanceada, el consumo de agua, hidratación. Mucha agua, mucha fruta, ¿verdad? Exacto. Voy aprendiendo por ahí. Y disminuir un poco la grasa, la azúcar, la grasa, ¿verdad? Y jugos. Y disminuir un poco los jugos, porque para tú hacer un jugo, yo siempre digo, tú necesitas más de una fruta. Los jugos azucarados, el problema. Y los jugos no azucarados. Ay, pero ella es la doctora. ¿Usted utiliza cuántas? Por ejemplo, si usted va a hacer un jugo de naranja, ¿cuántas naranjas usted necesita? Mira, anoche cené con un jugo y dos galletitas, porque estoy rebajando. Mientras se come una naranja, ya es menos la azúcar. Entonces elimino. Es el interesado que está hablando. Entonces disminuyo las grasas, el alcohol, que ya tengo dos semanas que no tomo cerveza. La estoy contando. Y en tercer lugar, los jugos. Que por cierto cené con jugo, pero ya hoy. Agua, mucha agua, todo el agua que uno pueda. Y mejor coman la fruta. Mira, ya. Porque los jugos, doctora, la fruta trae su propia azúcar. Exactamente. Los jugos naturales, ¿verdad? Pero para tú hacer un jugo, es como les decía, usted necesita más de una fruta. Y encima de eso, entonces le agregamos azúcar. Por último, doctora, de mi parte, ¿tú tienes una pregunta? Sí, mejor. Adelante. No, no, ya el viejo no preguntó. Por aquí, Elvis Danilo, Mateo Arias, Elvis Danilo, Mateo Arias, dice que si el café también incide para afectar el hígado. No hay una evidencia científica de que el café nos afecte el hígado. Más bien, hay estudios que nos ayudan con lo que es el hígado graso. El hígado graso. Nos favorecen el hígado graso. Ah, tomá café duro. Pero sin azúcar. Café amargo negro. Doctora Margaret, ya yo veo por qué ustedes, los doctores, tienen muchos pacientes porque hay muchas dudas y todo eso. Pero mire, doctora, usted hablaba por relación al tema gastro, si estar mucho tiempo de pie, sentado, ¿qué tanto eso puede afectar? Porque yo, en mi caso, y discúlpeme, en mi caso, tuve un tiempo en donde tenía el tema este de, wow, se me olvidó ahora, las hemorroides. Entonces, me decían, bueno, eso también te da cuando tú duras mucho tiempo sentado, mucho tiempo de pie. La vida sedentaria. Exactamente, como decía, la vida sedentaria. Yo puedo ser asistente de ella, yo soy un sedentario. Ya, lo vamos a contratar. El asistente que me meté hoy. No, pues, vamos a comportarnos a la altura, vamos a dejarla. No, pero es que estamos a la altura. Hay que incentivar a la población a que aumentemos la realización de actividades físicas. Dígase, realización de caminatas, ejercicio con pesa, disminuir el peso y evitar lo más que se pueda el sedentarismo. Pues, agradecemos muchísimo a la doctora Margaret Núñez Reyes, vegana. Aquí no está Michael Miguel para que te agarrase como se debe. La doctora, ahí es verdad que de la Vega son buenos todos. Y medido por buen cajón. Y medido por buen cajón. Saludos al doctor Ayala, saludos a mi hermano Ayala en la Vega. No, que es algo seco, sacudir, medido por buen cajón. Por aquí menciona Edwin Montano, el té de hoja de guanabra, el té de orégano, el té de naranja, el té de anís, también el té de campana. ¡Uy! ¿Cuánto té? El té de campana te pone a flotar. ¿Quién escribió eso? Una pregunta, un segundito. Una pregunta personal. ¿Usted toma mucho alcohol? No, no, no. ¿Usted no se da su trayecto? No, no, no. Eso es ocasional, social y así porque no vamos a... ¡Que suene la música! Ah, bueno, agradezco. ¿Algún número de teléfono, contacto, centro médico donde usted se encuentre que los amigos que están viendo el programa la puedan ubicar? Sí. Yo estoy ubicada en la ciudad de la Vega, que es mi ciudad natal. Ah, yo pensé que era aquí. Con el número de teléfono 809-961-0524. También algunas semanas estoy en Gasordia Nostica del Caribe en Herrera. Gracias. 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 Gracias.